De acuerdo con varios medios de comunicación, se confirma el deceso de León Júpiter en la noche del miércoles 18 de marzo en Cali. Allí permaneció en el Refugio para Animales y Protección al cuidado de los especialistas del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, luego de ser rescatado en mal estado de salud en un zoológico de Montería, Córdoba. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal en YouTube y te unas a nuestra página en Facebook. En la descripción del video encontrarás el link para unirte a Facebook. Cabe aclarar que Júpiter se encontraba en fase terminal y fue diagnosticado con cáncer, anemia, neumonía, entre otras, por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente. Estas fueron adquiridas hace algunas semanas en el Refugio Animal en el Departamento del Córdoba. Júpiter nació en Villalorena y su madre era una leona rescatada de un circo que falleció durante el parto. Luego creció junto a Ana Julia Torres durante 19 años. Ella lo rescató y lo cuidó en el Refugio para Animales de Villalorena en Cali. Y en el 2019, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente consideró que el lugar no contaba con condiciones óptimas para sostener a los animales que habitaban allí, por lo que fue trasladado a un refugio en Córdoba. Luego de que Ana Julia fuera a visitarlo en febrero de este año, lo encontró con un estado de salud grave. Júpiter, que pesaba 260 kilos en 2018, cuando vivía en el Refugio Villalorena en Cali, en su momento pesaba tan solo 90 kilos. Ana Julia Torres denunció el mal estado en el cual estaba, por lo que clamó que fuera retornado a Cali. La Fuerza Aérea facilitó el traslado del León Júpiter a Cali, en donde se encontraba bajo el cuidado de un equipo de veterinarios. Allí día a día se le practicaban exámenes de manera continua y fue monitoreado para ver la evolución de sus enfermedades. Pero pese a los cuidados prestados por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente y Ana Julia Torres, el veterinario que lo atendía le reveló que él se había quejado y posteriormente había perdido el aliento. Este jueves, además, el cuerpo de Júpiter será sometido a una necropsia para determinar las causas de su partida. Colombia Fans lamenta la pérdida del León Júpiter y enviamos nuestras condolencias a todos los que se sienten agobiados por su partida.